La vida a veces nos hace tomar este camino por pobreza, o porque te duele ver a tu madre o padre sufriendo, cita el mensaje que aparece en un video que circula en redes sociales. En el video se observa lo que es un aparente enfrentamiento, que según cita la publicación se suscitó en la zona serrana del municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua. Desde el pasado mes de agosto del presente año en las redes sociales han circulado diversos videos en donde aparecen hombres fuertemente armados portando uniformes tácticos colocando retenes en esa comunidad. Chihuahua es el estado más extenso de México, y más de una quinta parte de sus 25.000 hectáreas está cubierta de bosques, compuestos en su mayor parte por el tipo de pino que se cosecha en grandes cantidades en el país. En esta zona es común la tala ilegal, y el crimen organizado también incursionó en el comercio ilícito de madera además del narcotráfico, de acuerdo con las autoridades. Chihuahua ha sido por largo tiempo un territorio fundamental para el narcotráfico en el país. El extremo suroeste del estado hace parte de lo que se conoce como el Triángulo Dorado, la mayor área de cultivo de narcóticos. El clima y las condiciones allí son propicias para el cultivo a gran escala de la amapola de opio y la marihuana. Chihuahua también es muy preciado por los grupos narcotraficantes por su gran extensión, terreno inhóspito, multitud de caminos y su frontera con Estados Unidos. Ciudad Juárez asentada en el extremo norte del estado, es una importante plaza de drogas y ha sido escenario de sangrientos brotes de violencia a lo largo de la última década, debido a las disputas entre grupos criminales por este importante corredor. Los dos cárteles con presencia en el estado de Chihuahua, son el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez con sus respectivos brazos armados. La línea es el brazo armado del cártel de Juárez, y Gente Nueva trabaja para el cártel de Sinaloa. El conflicto entre estos dos grupos se ha asociado al control sobre la industria maderera ilegal, así como a las rutas de narcotráfico que atraviesan el estado. La lucha que se desató luego de que Calderón emprendiera su guerra contra el narcotráfico en 2006, siguió recrudeciéndose durante la administración de Enrique Peña Nieto, y se mantiene bajo el actual mandato de Andrés Manuel López Obrador. Años de estas luchas han atomizado a organizaciones como Juárez y Sinaloa, cuyas facciones han creado otros grupos que ahora buscan crear sus propias fuentes de ingresos, y la madera ilegal es una de ellas. Más aún, los precios de la marihuana y la amapola han presentado caídas sostenidas, lo que ha obligado a los grupos a diversificar sus portafolios o a ampliar los existentes para compensar el déficit. Los grupos criminales han expandido sus sembrados de amapola y marihuana en la zona, talando indiscriminadamente los bosques, y desplazando a familias en el proceso.